¿Qué hora es? Es hora de contestar otra pregunta. Vamos a sacar nuestra pregunta del día de hoy. Nos pregunta Triana Corona. ¿Cómo saben los doctores cuándo utilizar una malla cuando te operan de una hernia? Ah, bueno, lo bueno es que ya sabe Triana que se usan mallas en las hernias, ¿verdad? Bueno, primero hay que establecer que la hernia es un orificio en el plano muscular de la pared del abdomen, debajito de la piel. Entonces hay dos opciones en cirugía, o cerrar nada más con sutura o colocar una malla. Esto va a depender mucho del tamaño de la hernia. Si son hernias muy pequeñas y es la primera vez que la van a operar, sutura es suficiente. Si son un poquito más grandes o es una hernia que se volvió a hacer, la malla es necesaria para reforzar bien ese tejido.